Hablamos de espectáculos y de adelantazos que tenemos para el mes de septiembre, así que anda agendando porque Rompiendo Espejos se va a presentar en Tribus Club de Arte, va a ser el 6 de septiembre. Y quien mira Santa Fe es Alejandro Lerner, que va a estar el 21 de septiembre y va a tocar en el escenario de Hub, en esta nueva sala cultural. Me gusta artista y me gusta sala. Así que bueno, son adelantos de lo que se viene. Nosotros tenemos mucha agenda y hoy que es jueves, como siempre le decimos, vamos a hablar de cine para los cinéfilos que estamos esperando ver cuáles son las novedades que tenemos. Cine Mark Hoyt Santa Fe no modificará su programación a partir de hoy jueves con ninguna llegada de nuevas propuestas como estrenos. Por lo que su último estreno es y será la película Tornados. Además en cartelera semanal, este dato sí es importante, se mantienen una semana más un lugar en silencio, intensamente dos. Mi villano favorito cuatro, que son las películas más vistas, porque todavía seguimos en vacaciones y a los chicos les encanta y hay mucha gente que todavía no las vio. Así que hay agenda de cine para este fin de semana también en Cine Mark Santa Fe. Continúa la programación en Demos Comunidad Cultural Emergente, siempre a 21 horas. Así, este viernes tendrá lugar el primer encuentro de la Crew Show 2024 con una noche a puro hip hop para disfrutar de los mejores artistas locales y de la región junto a un DJ set. Mientras que el sábado tendrá lugar el evento Pinta Sexo con su edición del Día de la Amistad. Habrá animación, juegos, shows y pista de baile. Una de las alternativas muy musicales para este fin de semana, para disfrutar con amigos también en Santa Fe, por supuesto. Damos vuelta a la página, les parece mañana viernes y hasta el domingo llega la edición número 11 del Invernal 2024, la gran fiesta cerveceria y gastronómica de Santa Fe, la más convocante del litoral. El mejor evento para disfrutar las vacaciones tendrá lugar el viernes desde las 20 horas y el sábado y domingo será desde las 14 horas siempre en la Estación Belgrano. La Grilla, ¿querés saber algo? Benito Cerati, música para volar, los tipitos además destacados músicos locales como Santa Fe, Belved Group que lo estamos viendo y cada cual entre muchos otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!